Hola, fanáticos y fanáticas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy vamos a dar una vuelta por fuera más rápida, porque vamos a entrar a ver el nuevo tour del Bernabéu y a ver cómo lo han dejado todos. Creo que hay pocos avances comparados con ayer, así que no sé si voy a comentar algo más. Pero bueno, vamos a empezar la vuelta. Bueno, ya empezamos en esta esquina de Padre Damián. Mirad cómo va a avanzar la fachada. Están trabajando aquí en este hueco bastante. Se han salido el trabajo dentro del estadio. Pero bueno, continuamos para allá. Ahí hay varios operarios trabajando en esa fieta. Adiós. 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 Bueno, este lateral está muy tranquilo y nada, enseñaros que por aquí se entraba al tour del Bernabéu anteriormente y mira, ya la han cerrado, así que vamos a buscar la nueva entrada y continuamos. Aquí estamos en la esquina del fondo norte. Está todo más o menos igual que ahí. La verdad es que no noto ninguna diferencia, pero algo habrán hecho. Es que se oyen como si estuvieran trabajando por dentro, porque aquí les ofrece mucho movimiento. Bueno, vamos a seguir a ver si han avanzado por esta calle. Bueno, pues como os comentaba, esta zona está muy tranquila hoy, no están colocando ya más las lamas, muy buenas al bobe también, habrán descansado. A ver si les enseño un poco esto. Y continuamos. Aquí siguen las lamas almacenadas. Y ya está. Un saludo. La ciudad de Guadalajara y y y y y y y y Bueno, no he conseguido grabar bien el hueco este del Paseo de la Castellana y ya van quedando a poquitas y aquí en el hueco que había ayer han avanzado bastante y ya solo quedan por poner tres lamas más y esto ya estará terminado. Me ha ido quedando y ya vamos hacia la curva de Concha Espina. Bueno, ya estamos en la avenida Concha Espina, la verdad es que ha sido una vuelta bastante rápida porque no hay muchos trabajos ahora mismo. Así que nada, vamos a entrar a ver el nuevo tour y a ver qué tal está. Esperemos que lo hayan dejado bastante chulo. Vamos para allá. Bueno, pues nada, esto es enseñaros la puerta del nuevo acceso al tour que está justo al lado de la tierra. Ahí está. Y nada, ahora entraremos. Chulo. ¡Quieres, súper��. Lo hayan dejado. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de entrar al tour y esto es lo primero que vemos Muchas pantallas ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la 14 y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos de aquella plantilla solo quedan cinco jugadores el resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores el resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores bueno no estoy comentando mucho porque tampoco quiero hacer spoilers pero aquí están las supercopas de España y ahí estaban las de la liga y nada continuamos por aquí ahí tenemos a Floren mejor presión y 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 han cambiado las vistas de dentro ahora están en una grada muy alta esto es el oeste esto es el oeste a ver cómo van las estructuras de los videomarcadores ahí está y 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 El de la Cámara de Andalucía Se han cargado un poco las madrugas, ¿no? Creo que ayer no estaban así. Se han cargado un poco las madrugas, ¿no? Bueno, voy a enfocar por aquí porque esto creo que a mi hermano le gusta. Se han cargado un poco las madrugas. 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 No sé si se va a ver bien, pero la estructura del biomarcador está enganchada con unos cables que suben hasta aquí arriba. No sé si se aprecia bien. Así que en breves creo que las van a subir. Pero... ¿Creéis que las van a subir así sin grúa? ¿O cómo va a ser esto? Es que mira... A ver... Ahí. Están estos por este lado y por el otro hay otros dos. Bueno, un poco más. Bueno, ya nos íbamos a ir y hemos decidido subir a ver cómo están los palcos. Que ya han quedado así. Por lo menos este que tenemos aquí enfrente. Bastante bonito. Creo que por ahí detrás hay una cafetera o algo sin visto. Pero bueno, así han quedado muy bonitos. Ya nos vamos. Bueno, tras ver las vistas panorámicas el tour continúa por aquí. Le han puesto como una especie de barra de bar, supongo. Y continuamos por aquí, pero hay bastante gente. Bueno, ya nos estamos yendo del Bernabéu. Y nada, la verdad es que no he comentado mucho hoy. Porque básicamente está como ayer y estaba muy parado. El nuevo tour, que aún no es el definitivo, está muy bien. Está muy chulo. Pero han quitado... Bueno, recuerdo que había el estadio, como que se movía y tal. No lo han ubicado. Pero el resto está muy bien. Hay muchas proyecciones. Está en todas las copas. Te puedes hacer juegos. Y está muy chulo. Está en la tercera planta, creo. Ha habido que subir bastante. Pero bueno, te lo recomiendo mucho. No quería hacer mucho spoiler tampoco, porque lo suyo es verlo en directo. Y había mucha gente y me ha dado cosilla grabar, la verdad. Pero bueno, espero que aún así os haya gustado. Aunque haya quedado un vídeo un poco... Bueno, no sé cómo va a quedar. Ahora cuando lo edite. Pero bueno. Nada. Recordaros que os suscribáis. Que le sigáis dando like a los vídeos. Y a ver si el lunes, que creo que me sigue tocando a mí, vemos más cosillas. Nada. Un saludo. Para Madrid.